En la Tierra Caliente podemos encontrar uno de los principales rasgos de identidad de esta región. Los gustos y sones al compás del violín, la tamborita y la guitarra, que hacen retumbar los tacones en tarimas de madera, son populares en toda la República Mexicana. Bueno, la cultura calentana nos ofrece una gran variedad y una tradición muy importante, sobre todo en lo musical. Tierra Caliente es uno de los exponentes más importantes que tenemos en el mundo mundial. Tenemos figuras como Tavira, como Salmerón, como Reynoso. Pero además tienen una particularidad y es que los guerrerenses siempre hemos dicho que los calentanos aprenden a tocar el violín antes inclusive que empezar a leer o escribir. Durante muchos años la situación social de la Tierra Caliente, donde la violencia priva a la población, ha hecho necesario instrumentar estrategias para recuperar la convivencia social. Eso es muy importante porque en esta región donde actualmente se habla de cosas malas, encontramos que hay cosas vivas muy importantes como ese movimiento cultural que tiene la Tierra Caliente, cómo lo son sus expresiones, cómo lo son su gente y sobre todo esfuerzos de la sociedad civil que se han ido aglutinando al paso de los años y que nos permite ser un referente hoy a nivel nacional de lo que está pasando en Tierra Caliente con sus músicos, con sus sones, con sus bailes, con sus tableros. En el Centro Cultural El Tecolote, que se ubica en Arcelia, el gobierno de Guerrero colabora con los esfuerzos para fomentar la paz a través del arte. Con 40 niños y jóvenes de los distintos municipios de la región, en el año 2014 comenzó a gestarse ahí, lo que hoy es una realidad, la Orquesta Tradicional Calentana. José Farnavamoso es el director de este Centro Cultural Independiente, donde a diario acuden en promedio 100 jóvenes y adultos a talleres de música, danza, alfarería, literatura, laudería, entre otras disciplinas del arte, que aquí se enseñan con un toque muy calentano. El promotor cultural considera que los espacios artísticos están al alcance de todos. A veces la gente piensa que arte solamente hay en Chilpancingo, Acapulco y Casco. El arte está en cualquier comunidad. Ahí está un señor que hace verso, ahí está una señora que baila, ahí está un señor que canta, hay gente que hace música con una hoja en la boca, hay que acercarse a ellos, ahí están los maestros de arte. Muchos están esperando que se les construya un edificio para hacer arte. El edificio no es obra pública, eso no sirve. El espíritu está en las gentes, la gente es la cultura, ahí está. Que el joven se acerque a su abuelo, a su bisabuelo, a su tarabuelo, que les cuente las historias y hay muchísimas cosas ahí, hay muchísima cultura. Son bibliotecas paradas que tienen ahí en sus propias casas. Yo a eso invito a los chavos, a los jóvenes y que no se olviden de su identidad. Su identidad es muy importantísima porque aprende uno a ser uno. Te da identidad eso y te da fuerza y valor. Y desde la identidad se puede regenerar la patria y se puede combatir todos los males. México puede renacer, puede revivir, puede ser ese México que soñamos. Con imágenes de Julio Ortiz y Jair Guzmán, Libana Nacif Heredia, Radio y Televisión de Guerrero.